Bueno amigos, continuamos con un video más, ahí está Carmen, creo que lo de la mezcla no alcanzó, ¿verdad Dani? No, lo que pasa es que todavía faltó un poquito. Ah, entonces pues ahí se está haciendo otro poco de mezcla para el corredor, y también como pueden ver, ahí Carmencita nos está compartiendo un delicioso desayuno. Este, fíjate que es una tortillita nada más, porque, ¿qué te dijera yo? Es como una tortillita nada más, no es un desayuno así formal. Pero para nosotros es un desayuno, ¿verdad? Porque nos va a sustentar bastante, entonces pues ahí, ahí vienen los familiares de Carmen, sus hermanitos y una prima, ¿verdad? Entonces pues ahí vean qué delicia nos preparó la abuelita de Carmen. Yo creo que es un hermanito. Sí, entonces pues ahí también están las chicas, ahí están todos, este, ahí está Dani también repartiendo, esto es fresco, ¿verdad chicas? Sí, fresco de tamarindo. Ay, de tamarindo, qué rico, y con hielito, venga a esta hora, ¿verdad? Que ya está corte. Ahí están, ahí está don Antonio también, que lo invitaron a desayunar, vean qué delicia. De desayuno nos hicieron huevitos revueltos con frijolito, entonces pues ahí están, creo que es para cada uno de los albañiles, ahí se les va a dar para que coman, ¿verdad? Entonces pues, buen provecho ahí para don Antonio y para Carlos y para los demás integrantes de Soy Chapín y los albañiles. Ahí vienen más con comida. Niño. Ahí están, ven. Vean. Ahí están desayunando. Bueno, unas palabras ahí para Carmen, Carlos, de este desayuno. Bueno, pues. ¿Qué hay más? Ah, pues está riquísimo, pues, gracias a Carmen. Vamos a echar un taco aquí. Sí, la verdad sí, pues gracias Carmen por siempre, cada vez que venimos, ¿verdad? Nos preparan algo. Y es que los albañiles madrugan antes que nosotros, porque cuando vinimos ya estaban ellos acá. Sí, ya estaban. A ver, ¿a qué hora vienen específicamente? ¿Por qué? ¿A qué hora vienen? Cinco y media. Nosotros ya venimos como a las seis de la mañana. Ya tenían como media hora, ya estaban haciendo lo que eran las... Empezaban a hacer la torta de mezclar las harinas con el semen. Bueno, entonces pues ahí está. Gracias Carmen, en verdad, por este desayuno. ¿También? Ah, creo. Yo sí tengo hambre. Gracias. Ahí están los chicos. ¿Raúl, vas a comer? Aquí hay otro. Aquí hay... Ay, también hay frijoles blancos. ¿Ve qué delicia? Carmen. ¿Ese de quién es? Aquí están todos los chicos ya desayunando, ya recibiendo su desayuno, ¿verdad? Ya gracias ahí a la abuelita de Carmen que se tomó su tiempo en prepararlo. Eso no lo esperábamos. Los niños fueron. ¿Los niños? ¿La abuela también les ayudó? Sí, es que yo pasé por ahí y vi a la abuelita de Carmen en la cocina, entonces pues... Yo solo escuchaba que ellos estaban cocinando. Yo escuché que los niños estaban cocinando. Porque los tres hermanitos de la Carmen estaban haciendo el desayuno porque Carmen estaba aquí, ¿verdad? Haciendo la mezcla con nosotros. Ajá. Entonces ella no podía ir allá. Pero como ellos son pilas para cocinar también. Sí. Ya han cocinado otras comidas. Bueno, entonces pues ahí están ya desayunando los chicos, también los albañiles también ahí. Buen provecho. Entonces pues ahí están desayunando. Vean. Ahí está la nena. Todos buen provecho, chicos. Gracias. Y pues, gracias a ella Carmen, ¿verdad? Siempre por... Por el desayunito. Ahorita que hicimos ejercicio ahí desde la mañana y como no hemos comido nada, sentimos delicioso todo. Ay, sí, la verdad sí porque... El fresco lo sentí refresco. Ah, me encanta el fresco. Natural. Sí, yo ahorita tomé agua. Gracias. Gracias. Ahí está la cara, mi bebé. ¿Ya comiste, Cedi? Aquí, tu mamá sabía. ¿Ahorita vas a comer? Sí. Come, pues. Entonces pues ahí están todos. Ay, madre mía. Cuidado. ¿Yo no vas a sentarme? Sí, pesa. ¿Yo no? No, no pesa andando. Todos comiendo, ¿verdad? Ya todos tenemos nuestra... Nuestro desayuno gracias a... Carmen y sus hermanos. Ahí están también ellos desayunando. Ya que ellos madrugan a las 5 de la mañana. Están aquí. Entonces pues ya era tiempo de desayunar. Vean qué delicia. Para un desayuno chapín. Aunque ahí falta bastante, ¿verdad? Para el desayuno chapín, pero... Bueno, después de un delicioso desayuno que nos invitó Carmencita, pues pueden observar cómo quedó aquí el corredor. Vean. Vean. Qué bonito. Eddie, ya vas a tener tu propio... Tu propia casa. Mira, qué felicidad. Vean. Cómo quedó. Ahorita ya solo falta... ¿Qué es lo que falta, Carlos? Contanos. El pasteado. El pasteado. Vean. Cómo quedó aquí. Vamos. Vean, ahí está. El... Cemento de toda la mezcla que hicieron los chicos. Esto es... Ahorita no se puede parar aquí muy fresco. No, porque si no va a quedar ahí tu pie. Ajá, muy bien. Sí, entonces pues ahorita comenzaría a ir... A pastear don... Este... Creo que es el trabajo de don... Nery, ¿verdad, don Nery? Sí, así es. Entonces pues este va a comenzar ya ahorita... A lo que es el... Vean, poco a poco pues ya se va haciendo la... Corredor de la casa de Charme. Ahí está ella. Él, disculpen. Este... Ya comenzando a... ¿Cómo se le llama eso a don Nery? A su madre. Ah, bueno. Entonces pues ahí está ya don... Don Nery. Vean. Y a los cuartos ya están. Mira a él y este va a ser tu cuarto. No, entonces ¿de quién va a ser? De mi hermano, Cris. Bueno, ahí. Este va a ser el tuyo. Mostrarnos aquí con... Mostrame a mí y a los suscriptores... ¿Cuál es tu cuarto? Este. ¡Hala! Qué bonito va a ser tu cuarto. Ya viste cómo quedó. Y el cuarto de Carmen, la cocina, todo. Muy bonito. Vean. Este es del... Ajá. Y ahí para quitar estas manchas, pues ya solo sería pintarla, ¿verdad? Para que quede bonito. Entonces pues ahí ya está don... Don Nery. Y después pues... Ya solo falta echar lo que es el cemento encima, ¿verdad? De la pasta. La pasta y con eso finalizar el... Lo que es la parte de la sala de Carmen. Ahí están. Ya es lo último y finalizan aquí en Casa de Carmen todo el proyecto, ¿verdad? Y es el último. Y me va a hacer la casita. Lo que hace terminar la casita. Bueno, pues ustedes pueden observar. Ahí. Ahí están. ¿Cara? Sí. O no te vayas a parar. No. Si no, ya sabes, ¿verdad? Entonces pues ahí pueden observar ustedes. El enfoque que les estoy dando. Esperando, ¿verdad? Que les guste todo. Sí. ¿Ya viste? Entonces pues ahí están trabajando ellos. ¿Ya viste, Ceddy, que ya está volteando bonita tu casa? Sí. Ay, ya. Vamos a ver cómo trabajan aquí. También allá se encuentra Carlos. También trabajando. Ahí están. Cada quien haciendo su trabajo. El día de hoy pues siento yo que van a salir luego, ¿verdad? Porque fue bastante la ayuda del canal Soy Chapín hacia ellos. Entonces pues cuidado ahí. Ahí también están colaborando los hermanos de Carmen. En todo. Eddie, ya muy pronto te vas a venir a tu casita. ¿Ya no vas a vivir allá? Solo aquí te vas a estar, hermano. Solo no tienes que estar haciendo travesturas. Ya vieron qué bonita está quedando la casa. Entonces pues ahí también está colaborando el hermanito de Carmen. En jalar tablas para que no se pueda pisar lo que es el cemento, ¿verdad? Ya que está bien fresco. Y ahí están avanzando ellos. Vean, ahí está Don Neri enseñándole a Carmen. Sí, qué bonito queda. Sí, vos. Queda bonito, ¿verdad? Sí. Pero mira qué paciencia la de él. Ahí sí que Carmen. Ahorita, ¿nunca lo has hecho? No. Bueno, entonces pues ahorita Carmen va a aprender a hacer esto. Vean ahí qué paciencia la de Don Neri. Ahorita Carmen. ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? Sí. Va, ahora Carmen. Música. Ahí está Carmen. Vean cómo trabaja la muchacha. Llega Carmen. Tiene que quedar igualito que el de Don Neri. ¿Cómo es eso, verdad? Pero ahí sí que poco a poco va aprendiendo uno, va. De los errores se aprenden, dicen por ahí. ¿Verdad? No, ahí muy encima. Ajá. Hay que tenerla bien, ¿sí? Sí. Igualito. No le digo la purga, maestro. Y yo ni planchar puedo. Ah, la arancía. La recepción. La traición. Ay, no, qué vergüenza. Así que para mi futuro. Ahí está la nina. Para mi futuro galán, le informo que yo no sé planchar. Vaya. Ahí. Yo le plancho, le voy a decir. Ajá. Yo te plancho, yo te lavo. Por tanto que se quede la muchacha conmigo. Ajá. Yo te plancho, yo te lavo. Yo te cocino. ¿Y por qué? ¿Por qué por el de menos si yo no le estoy planteando la propuesta? ¿Ah? ¿Va que sí? Sí. ¿Por qué sí? Es lo de menos si sabe o no sabe, ¿verdad, Don Neri? No, lo que sí sabe de querer es poder. Ah, sí. Ahí poco a poco va a ir aprendiendo. Yo le digo, Don Neri, en el camino aprendemos, Lesslie. Pues sí, el hombre que te quiera te va a enseñar, sí, él sabe. Si no, ahí están los tutoriales en YouTube. Voy a poner el cubre. ¿Cómo planchar? ¿Cómo planchar? ¿Cómo agarrar la plancha? Cabar. ¿No lo vas a que pueda también como agarrar la plancha? Ah, la, la, ya se imaginan. ¿Qué es eso, muchachos? Por ahora les digo la decepción. Vean ahí a Carmencita aprendiendo a hacer lo que se llama, ¿cómo, Don Neri? Díganos aquí porque nosotros no sabemos mucho. El paseado. El famoso paseado para un piso perfecto. Por si algún día dicen, ¿por qué quedó así el corredor de Carmen? Vean. Yo creo que yo soy la que no puede. Sí. Entonces, ahí poco a poco, pues... Él va a terminar de perfeccionar su trabajo porque yo soy la de línea. Sí, la verdad, sí, uno, pues, poco a poco aprende. Mira. Vean ahí. Vean ahí. Sí. Bueno, pues, nos despedimos de este video, Carmencita. Así que muchísimas gracias a cada uno de los inscriptores que nos ven, que están pendientes de nuestros videos y dándoles las gracias a Dios también, ¿verdad? Al canal Soy Chapin, a Charly y al grupo entero. Y, pues, a todas las personas que fueron parte de este proyecto y las que siguen siendo parte también porque están pendientes de nuestros videos y, pues, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Bueno, nos despedimos. Adiós. Adiós, nena. Adiós. Adiós a todos. Adiós.